Hoy en audiencia de versión libre ante un fiscal de justicia y paz, el ex jefe de las autodefensas John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, salpicó al alcalde del municipio del Paso Cesar, Luis Alberto Murgas Pupo, al afirmar que el mandatario tuvo vínculos con grupos paramilitares que delinquían en el centro del departamento del Cesar. El indiciado está siendo imputado por 56 hechos violentos, entre ellos la masacre de Santa Cecilia en Astrea Cesar, donde murieron 11 personas. Familiares de las víctimas escucharon los relatos que hizo en la sala de audiencia de justicia y paz en Valledupar. John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, excomandante del Frente Juan Andrés Alba del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, está detenido en la cárcel Modelo de Barranquilla y se encuentra en Valledupar, versionando los casos ocurridos desde 1988 hasta el 2000, años en los que delinquió en el Cesar.